La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Yo había terminado los estudios generales en el 1972 y había entrado recién al programa académico de ciencias, especialidad física, y éramos pocos los estudiantes y también los profesores y nos cruzábamos en el camino. En ese tiempo, cuando recién lo veíamos, él realmente no me enseñaba, pero todo lo señalaban a él como el primer maestro, el primer estudiante de maestría, la primera persona que iba a ser graduada como maestro. Y también lo miraban y decían que él es un trome en relatividad, es un experto en relatividad, es el primer peruano que domina la relatividad. Entonces, era bien admirado por todos mis compañeros, porque recién estábamos comenzando a estudiar física. Luego, avanzaron las cosas, vinieron años, digamos, turbulentos en la uni, vinieron años turbulentos en el sentido de que había huelga de profesores, huelga de estudiantes, destitución de rectores, me acuerdo que se destituyeron al rector Sotillo y vinieron rectores encargados, vino Llávar, vino Cabrera, y entonces había sindicatos fuertes, la Asociación de Docentes de la Uni era, digamos, una especie de sindicato que tenía mucha fuerza y se reunía casi semanalmente o una o más veces por semana. Era una época gremialmente importante. Entonces, una de las anécdotas que yo recuerdo es una asamblea, una asamblea general de la Asociación de Docentes de la Uni en el atrio del pabellón central. Y entre las personas que estaban en el atrio, yo suponía que era un dirigente, pero luego él me dijo que no, él, este, estaba Modesto Montoya ahí en el atrio, no era el presidente, por supuesto el presidente era Benjamín Martí Corena, pero ya la sesión casi terminaba, todo, se había terminado la agenda, cuando aparece el doctor Montoya y dice, bueno, y ahora, pero se ha hablado acá muchas cosas en esta asamblea y no se ha dicho nada sobre los profesores contratados. Entonces, Benjamín Martí Corena tuvo que retroceder y explicar que también estaba de acuerdo en que las reivindicaciones que le tocaba a los profesores nombrados también debían caer sobre los profesores contratados. Más o menos esa es la historia de los primeros años que conocía a Modesto. Después, este, él ha ido a Francia, yo llegué a ser profesor de la Facultad de Ciencias, él también, hemos sido colegas y siempre nos hemos relacionado con gran amistad, con gran cariño y, digamos, siempre discutiendo los problemas nacionales, ¿no? Y, por supuesto, también institucionales de la Universidad de Ingeniería. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.